Si yo en una dramatización voy a hacer una película y me tienen que hacer raya, yo estaría en pecado haciéndome la raya simplemente por un drama. Descarriado. ¿Pues descarriado? Descarriado. Sí, porque tú sabes que Jesús dijo en una ocasión que no dejaré padre o madre o casa o se niega a sí mismo, no puede ser digno de mí. Pero es proyectando una película, Michael. O sea, tú también estás diciendo que la película es mayor que Jesús. ¿Por qué tú me estás poniendo a la película? Pero que eso no tiene nada que ver con Jesús, eso tiene que ver conmigo. Si ve en contra de la Biblia y en contra de la Escritura, ve en contra de Jesús porque es la doctrina de Cristo. Tengo una pregunta muy fuerte y quiero que me la responda con toda base y con toda autoridad porque yo vi que ustedes le están dando con bomba y misil a la sierva Wendy. La sierva Wendy yo creo, yo en lo personal. Creo que Wendy es una mujer de Dios, una mujer que Dios llamó para hablarle a ese mundo que está ahí necesitada. Entonces, ¿por qué están atacando tanto a Wendy? Hasta tal punto que la sierva Wendy se cambió de iglesia y se fue para donde Marco Yaroy. ¿Por qué la están atacando tanto si ella es una mujer de Dios? Mira, la sierva Wendy es una corrupta, es una mundana. ¿Cómo así, Marco? No, yo no me gusta denunciar por las redes, pero yo te voy a hablar claro. La sierva Wendy es una hija del diablo. Yo no la tanpa cual. Te voy a explicar por qué. Ok, ella habló del volón, de que se fue a asesorar. Yo me quedé tranquilo, yo me quedé tranquilo. Yo sí traté de comunicarme con ella, que se justifica. No quiso aceptar la colección, no se quiso comunicar conmigo. Y yo tuvimos contacto por WhatsApp y todo. Y cuando eso su diablura no quiso hablar más conmigo más. Porque ella sabía lo que le venía ya, su bomba y sus misiles. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sale un video ahí en Delicias Fox. Tomando el nombre de Jesús en vano. Escucha bien, agarrando y poniendo a un mortal y humano con los cabellos largos. Dice, ¿qué es Jesús? ¿Cómo así? Donde ella llega y se desmaya. ¿Cómo así, Marco? Y cuando ella se desmaya, llega a un sitio, como al cielo, no sé. Y le dice, el que está ahí simbolizando a Jesús supuestamente. O sea, que ellos hicieron una dramatización de Jesús. Hermano, eso es un digno, varón. La sierva Wendy ha caído tan bajo, amado. Esa mujer es una corrupta. ¿Cómo una gente se presta para hacer como que Jesús es una burla? Pero una dramatización quizás que ella hizo. Porque hay que ver también el video y ver también la misión de lo que ellas querían hacer en el video. No, es que si tú... Pero una dramatización para glorificar a Dios. Es que eso no fue para glorificar a Dios, amado. Eso fue una burla a Jesús. Una burla completamente. Pero ¿cómo? Y oye lo que dice. Que Jesús le dice a ella que yo no prohíbo nada. Yo lo prohíbo todo, pero no prohíbo nada. Pero ¿y eso? O sea, como que Dios no tiene ley. Como que Dios no tiene mandamiento. No tiene estatuto. No tiene presencia. Entonces, la sierva Wendy, amado. Tú no ves la condición que está la sierva Wendy. Ya moviendo la chapa. ¿Cómo así? En la condición que ella está. Claro. No, porque no ha visto eso, Michael. En lo video que ella está. ¿Cómo? Se da su vuelta y camina y enseña por atrás. Porque eso es lo que ella quiere, que le vean el bumper. ¿Cómo? Porque la sierva Wendy es una carnal. Es un pedazo de pica-pollo. Dios le bendiga, pueblo del Señor, su hermano Jonathan Pascual. Les saluda desde acá, República Dominicana. Hoy tenemos un evangelista muy usado por Dios. Verdaderamente es un gusto para mí poderle presentar a este ministro. Quisiera a los hermanos, antes de yo darle paso a un invitado, que se suscriban, activen la campanita, le daré a la opción todas para que las notificaciones de cada video les pueda llegar. Como siempre, traemos entrevista poderosa para edificación del pueblo. Quiero que, por favor, los hermanos que están conectados ahí, me traten los comentarios con sumo cuidado, con mucho respeto, ya que este hombre, para mí, es un muchacho de inspiración y un muchacho que respeto bastante, por muchas razones que quizá usted no conoce. Usted quizá lo está viendo ahora, en esta entrevista junto conmigo, pero Michael y yo siempre nos mantenemos ahí en contacto, siempre escribiéndonos, siempre hablando ahí en privado. Así que, por favor, los hermanos que están ahí, que hay muchos también que les gustan atacar, por favor, sumo respeto. Michael Valdés, defensor de la sana doctrina, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Salude a ese pueblo y bienvenido a esta plataforma por primera vez. Amén, amén. Dios te bendiga igual, mi hermano Jonathan, y me siento de verdad que es un privilegio estar en tu plataforma. Jonathan Pacoel TV, amén. Estamos aquí para hacer lo que el Señor diga. Yo le bendiga a todo este público, amén, que siga Jonathan Pacoel TV. De una manera especial, yo bendiga a cada ministro, profeta, evangelista, y a todos los que no conocen a Jesús, que queremos decirle que Cristo es la solución del mundo. Gloria a Jesús. Préstame esta botellita. Conforme pasa el tiempo, Michael, Dios ha puesto una gracia sobre lo que tienen llamado, de que aunque otros señalen o otros traten de apagar el brillo que los hijos de Dios tienen, no han podido. Yo he visto que han surgido muchos ataques a tu vida, pero tú te has mantenido brillando. Tú eres una luz encendida que a pesar de todos los ataques te ha mantenido ahí firme, estable. Y yo soy una de las personas que sigue tu plataforma. Yo te sigo directamente, te sigo en TikTok, te sigo en YouTube. Tú me dijiste ahora mismo que tenía como 2.000 suscriptores, pero yo te sigo desde que tú tenías menos. Amén, amén. Te sigo en otra plataforma, no sé si tienes... Instagram. Yo creo que hasta en Instagram yo te sigo. Yo he visto en una conexión, te vi con un soporte, transmitiendo, compartiendo. Yo creo que fue ahí en Instagram, si no me equivoco. Sí, sí. Para que tú veas si yo te sigo o no te sigo. Claro, claro, sí, un video con soporte. Y desde hace tiempo te había invitado para la plataforma para que pudieras venir, pero no había sido posible porque hubo un trato entre Dios y tú. Y para este tiempo creo que Dios planificó esto. Amén, amén. Hay muchas personas que han visto algunos videos donde tú has podido hablar de una forma directa, cuáles son tus creencias, y ha defendido eso, considerando que algunas cosas para ti no son pecados, pero que tú no las practicas. Las personas he visto que han conocido un poco de tu vida, pero hay una parte y muchas etapas de tu vida que la gente no conoce. Y quisiéramos conocer cómo fue, cómo fue que Michael conoció a Jesús. ¿Cuál fue la convicción que lo llevó para entregarse a Cristo y conocer que en realidad Cristo era la solución a cualquier problema que podías tener? Amén, amén. Tú sabes que según la escritura vemos que en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso como 4, Jehová le dice a Jeremías, le háblese, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes de que nazca yo te certifique y te di por profeta a las naciones. Vemos que Jehová le habla a Jeremías, o sea que ya Jehová había determinado a Jeremías para que Jeremías fuera un profeta, y eso pasó conmigo. Yo me convertí, me faltaban 28 días para yo cumplir 15 años de edad, me convertí siendo un bebecito, prácticamente un adolescente, un niño, ya tengo 23 años de edad, entonces yo me convertí a esa edad, faltando 28 días. ¿Qué pasa? Dios viene tratando conmigo ya hace mucho tiempo, y tú sabes que el jovencito cuando está en el mundo, yo no era de calle, yo no era un delincuente, nada de eso. Yo lo que me gustaba, mi flow, mi pinta, está bonito, ¿me entiendes? De mí, está la moda, lo que estaba en el momento. Y nada, cuando Dios me llama, yo realmente me rebelo, porque digo, wow, convertirse, te da, si me gusta esto, me gusta el ram, me gusta escuchar música en pie, todo. Satanás me atacó por esa área, y yo no podía ceder, hasta que, recuerda que cuando Dios habla, Dios llama, Dios hace su obra. Yo recuerdo que, oye lo que yo hacía, yo le decía a Dios, dame tantos días para convertirme. Pasaba los días, no me convertía. Después que pasaban esos días, Dios, dame tantos días, pasaban y no me convertía. Hasta que un día Dios se cansó, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios me dijo a mí, cuenta los minutos y los segundos. Y cuando Dios me dice esta palabra, yo me levanté, rápido, y cuando yo me levanto, me voy para un sitio donde mi madre, y cuando yo me voy, yo recuerdo que un primero de enero, yo acepté a Jesús, pero fue algo demasiado poderoso, porque sentí que algo me llenó, un vacío en mí se llenó, y mi vida cambió completamente, totalmente. Y así yo llegué a los pies de Jesús. Gloria a Jesús. Mencionaste algo muy importante que ahora mismo está cautivando a muchos jóvenes, que es la música. ¿Qué tú crees de la música en este tiempo? Estoy hablando ya de la música secular. ¿Qué tú crees? ¿Esta música podría ser la solución al problema de muchos jóvenes, o lo que está haciendo esto y atándolo más? Esto es un caos, realmente, es un caos. Tú dirás, ¿por qué, Michael Valdez? Claro, te voy a explicar por qué. Si tú te fijas, o sea, todas las músicas realmente impias son del diablo, eso lo sabemos. Pero si tú te fijas, las músicas de antes y de ahora no son las mismas, porque aunque la música impia es del diablo, no es de Dios, pero antes la música impia no tenía tanta perversidad como la de ahora. Por ejemplo, ahora tú entras a las redes y tú ves la música, una tal toquicha, tú ves una tal perversa, tú ves una tal, ¿entiendes? O sea, si tú analizas el contenido o las letras, todo lo que lleva a la música impia, lleva a los jóvenes a acercarse más a lo que es a la delincuencia, a la prostitución, a lo que es todo lo que tiene que ver con desenfrenar al ser humano. Entonces vemos claramente cómo la gente, esto lo está llevando a un caos realmente. Cómo una niña, Jonathan Pacual, de 3, 4 años, tú la ves ahora, donde eso no se veía, en las redes, dando golpes de barriga. Tú la ves en las redes que se amarran la blusita aquí y comienzan a bailar, ¿entiendes? Cuando realmente antes eso no era posible. Entonces, realmente tú estás llevando, tú ves los jóvenes que ahora, que he mencionado a los raros, no, que es una pistola, yo me la engancho, que salgo a atracar. Ya tienen eso en su mente. Yo te lo digo porque cuando yo era impío, Jonathan, yo era frustrado al raro. Y eso en mí causaba, es como un efecto, yo te lo digo por experiencia, como un efecto tan fuerte que yo me creía la película. Cuando yo escuchaba al raro, que yo tengo la verde, que yo tengo la blanca, que yo tengo la tabla enganchada. Y así de fuerte. Sí, entonces, yo me sentía, te lo digo por experiencia, literalmente, Dios lo sabe. Yo me sentía, me vi a la película. Wow, yo soy un tíquero, yo soy esto, yo estoy dando la liga. Nada más escuchando el raro. Entonces, esto daña la mente del ser humano. O sea, si vemos todo esto que está pasando, Tokicha, mira que es lo que está hablando en sus músicas. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que Tokicha la posicionó el diablo? Claro que sí. ¿Por qué tú dices que Tokicha la posicionó el diablo? ¿Tú no crees que Dios tiene un propósito con Tokicha? No, no, Dios puede tener un plan con Tokicha de salvación, pero no es la música. No sé si tú me entiendes, porque veo mucha gente que dice, igual dice esto profundo, escuche esto Jonathan, dándole gracias a Dios por la música, eso es mentira. A Dios no se le da gracias, dice, no, que estoy aquí por Dios. Roshi no está ahí por Dios. El Alfa no está ahí por Dios. Y te voy a explicar por qué ellos están ahí por el diablo. Porque el plan de Dios perfecto es que ellos están, te voy a decir esto, Jonathan, escucha ahora. O sea, mi deseo era yo ser rapero, yo escribía Jonathan. ¿Cómo? Mi papá me quería llevar a grabar a mí. Y quería, y yo recuerdo cuando mi papá una vez me tiró, yo le dije, me voy a convertir. Él me dijo, todo lo que tú hagas, yo estoy de acuerdo, si es bueno. Y yo recuerdo que, mientras yo quería tener una tarima, con un micrófono, cantando ras, ras, el de Dios era que yo estuviera en una tarima, con un micrófono, pero predicando la palabra. ¿Ve la diferencia? O sea, el plan de Dios es que rochete en una tarima, pero predicando. Que toquechete en una tarima, pero predicando, dando testimonio, no cantando. O sea, realmente, Dios no es que lo lleva donde ellos están. Dios puede tener un plan con ellos, pero ese plan se llama salvación. No música, ni corrupción. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tú piensas para este tiempo? ¿Tú crees que la música que ellos están cantando tienen que dejarla? Entonces, mi pregunta es, Michael, ¿de qué tú crees que ellos van a vivir si no hacen música? No, porque si tú analizas, eso no es como una justificación para no dejarla. Porque recuerda que lo más que hay en esta vida, amado, es cómo sobrevivir. Una persona puede sobrevivir de cualquier cosa, poner un negocio, de lo que sea. Y esa persona puede salir adelante. Porque recuerda que la música ni siquiera es un trabajo. La música es simplemente algo que la persona entra, se pegó, al público le gusta. Porque, Jonathan, yo te voy a decir una pregunta. ¿Tú crees? Yo sé que la pregunta la haces tú, pero por motivo de conciencia. ¿Tú crees que sería un trabajo? O sea, o que se le encuentra lógica. Una gente ganar dinero solamente por tú sentarte a verlo tú hablando cosas. O sea, se sube a una tarima, tú te sientas a ver a una gente cantando y ya por eso le ganas dinero. O sea, no sé si tú me entiendes. Porque ya cuando tú y yo nos sentamos en un escenario, escuchamos a gente predicando la palabra de Dios. Jesús dijo que no es solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vida para nosotros. Ya es diferente el asunto. Pero una gente sentado, escuchando a otro, hablando, cosas sin sentido. Entonces eso realmente yo no lo veo como un trabajo. Es una manera fácil de ganarse los cuartos. A pesar de que es corrupción y perversidad. Como están muchos realmente. Que lleva a los jóvenes al desacato, a bailar, a beber. Nada edificante realmente. Eso yo estoy en contra totalmente. ¿Por qué tú te titulas o alguien te titula? Porque no sé quién fue que te tituló. Michael Valdés, el defensor de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina para ti? ¿Y por qué te titularon con este nombre? La sana doctrina significa sanas enseñanzas. Que es la enseñanza de Jesucristo sin quitarle ni ponerle. Ni quitarle ni tampoco ponerle. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, desechando toda malicia, inmundicia, hipocresía. Desea como niño la leche no adulterada, que es la sana doctrina. Para que por ella crezca y para salvación. Tito, capítulo 2, verso 1. Pero tú hablas lo que estás de acuerdo con la sana doctrina. Eso es la sana doctrina. Sin quitarle ni ponerle. ¿Por qué el defensor? Bueno, mira, cuando yo comencé en las redes. Te va a dar risa, pero es así. Yo me puse un nombre. Yo me puse el varón campesino. Como si de un campo, el varón campesino. ¿Qué pasa? Cuando yo veo que yo me estoy haciendo viral ya. Y todo el mundo, el varón campesino. Yo dije, espérate. Yo camina rápido. Me quité ese nombre, sí. Porque imagínate que por este tiempo yo tuviera ese nombre. Y va a tener el nombre. Todo el mundo, el varón campesino. Yo dije, no, espérate. Me quité ese nombre. Dije, déjame ponerle otro nombre. ¿Qué le pongo? Dije, busqué algo que se acomode a mí. Bueno, como yo, mi nombre es Michael Valdés. Pero como yo defiendo la sana doctrina, le puse el defensor. Entonces, ese fue el nombre que se me ajustó a las redes sociales y la gente me conoce por ese nombre. Michael Valdés, el defensor. Porque soy una de las personas que veo la puerta así y no me puedo quedar quieto ni callado. Hay muchos que son sanas doctrinas, pero ellos ven el sistema y le da lo mismo. Golpea como no golpea. Yo no. Si yo veo corrupción, yo me activo de una vez. Yo, es como que automáticamente me activo. Y yo entonces defiendo la verdad. En una ocasión dijo alguien, un filósofo muy conocido llamado Martín Lutero, que no oponerse a los errores es aprobarlo y no defender la verdad es negarla. O sea, yo me opongo a los errores y defiendo la verdad. Y por eso Michael Valdés es el defensor. Que incluso me pueden buscar en todas mis redes así mismo como Michael Valdés es el defensor. En esta parte, ¿por qué tú te congregas en una iglesia de sana doctrina y en una iglesia liberal? Porque la gente está hablando que hay dos tipos de iglesias. Hay una que viene, le decimos RT-RT, hay una que es prácticamente viene jugando a las dos aguas y hay otra que es demasiado abierta. Que es esta donde cantan rap, donde bailan, que incluso hasta con gorra entran en el altar, entre muchas cosas más. ¿Por qué tú no te abriste para este blanco? ¿Por qué te quedaste ahí? Porque tú eres un joven. Y aparte, te gustaba la música antes y podría ser un blanco para ti que también tú puedes escuchar música, como dicen algunos, música cristiana. ¿Música cristiana te refiere a ese? Estoy escuchando Ra. O sea, te refiero a Ra, Ra, reggaetón, hijo. No, mira que es lo que pasa. Voy a decirlo profundo. Según Efesios, capítulo 5, verso 19, dice, hablando entre vosotros y cantando cánticos, himnos espirituales. Ya eso de que el Ra, no hay Ra cristiano, no hay Democritiano, no hay salsa cristiana, no hay Menengue cristiano. ¿Cómo así? No, toda esa gente que estuvo por ahí de que redimido, que Natán el profeta, que Ariel Kelling, que tal Walsh y eso, creo que se llama, esa gente amada no son cristianos, esa gente tan descarriado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué yo me congrego en una iglesia sana doctrina? Porque realmente es la verdadera senda la cual nosotros tenemos que andar, la senda antigua, el verdadero camino. Por ejemplo, desde que yo me convertí, yo siempre pertenecío a una iglesia sana doctrina desde el principio. No te voy a decir que, como ahora, porque yo ahora estoy un poco más a otro nivel para que tú me entiendas. Me entiendes. ¿Me entiendes? Cierto punto que yo entendí por la doctrina y estoy a ese nivel, pero siempre yo me he guardado. ¿Me entiendes? Y siempre yo he pertenecido a una iglesia sana doctrina, pero ya lo que es, imagínate, yo congregándome, o sea, no cabe en mi mente, tú te imagínate que yo congregándome con Marco Yaroides, yo congregándome con Yesenia Ten. No, pero Marco Yaroide es un hombre de Dios, Marco, y Yesenia Ten también. Amado de Dios. Y otra cosa también que te quiero bombardear también, porque tú me dices a mí que Natán el profeta, que es mi amigo y mi hermano, lo conozco muy bien, un hombre de Dios también, Natán el profeta, Redimido, Walship, ¿por qué tú dices que las músicas que ellos cantan no son cristianas esas músicas? ¿Por qué? No, porque mira. Porque las letras que ellos cantan en la música son cristianas. No, porque cuando te analizas, no es, por ejemplo, por ahí un dembow supuestamente cristiano de que bájale dos y muchísimas, muchísimo ra también. Por ejemplo, si tú te fijas, ese dembow, eso es lo que hacen es mover la carne, la chuleta, ¿qué hace la sierva? Eso no tiene espiritualidad por ningún lado. Todo eso de que es ra, de que es dembow, eso no es palabra Dios. ¿Qué hacen ellas? Mover la chuleta, mover la nalga, ¿me entiendes? Disculpa por la expresión porque hay que hablar así para que la gente entienda. Eso es para ellos mover el pica pollo y la longaniza, ¿me entiendes? Mi padre amado. Entonces, realmente esa gente amado, lo que son pedazos de carne con ojo, esa gente amado no representan a Jesús. Dicenatán el profeta, amado, ese tipo de gente no representan a Jesús. ¿Cómo así un pedazo de chuleta con ojo? Explícame eso. Sí, un pedazo de carne con ojo, por ejemplo, tú sabes que tú agarras un pica pollo y tú te lo comes ¿por qué? Porque es carne. Pero cuando uno se refiere así, está llamándolo a ellos, carne, carne, ¿verdad? Pero con ojo. O sea, carne es andante porque esta gente son cadáveres, amado. Esta gente no tiene espíritu. Tú dirás, ¿cómo así que no tienen espíritu? Están muertos. No tienen espíritu santo. Entonces, por eso ellos son cadáveres andantes, realmente. Por eso, esa gente amada no representan al Mesías. Mira, la Biblia dice, 1 Pedro 1, verso 15, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Yo no hablo solamente de ropa, yo no hablo solamente de vestimenta. La vestimenta es un complemento, Jonathan, pero es en toda área. Yo tengo un mensaje con el tema. Llévate el púlpito para tu casa. ¿Cómo así? Porque hay gente que son santos en el altar. Son santos cuando tienen el micrófono y cuando están en el altar. Pero en el secreto son unos diablos. Y en la escuela, y en la universidad, cuando el patrón no te está mirando, cuando el diácono no está ahí, escucha que yo voy a entrar profundo, Jonathan, cuando el diácono no está ahí ni que el diablo te susurra y te dice, peca, que tú no vas a coger disciplina. Mira, enamora a fulanita que nadie lo sabe, el diablo lo susurra. Entonces, escucha, Jonathan, porque no es solamente la ropa, yo no me quito la ropa ni para dormir, yo paro 24-7, yo defiendo esta ropa, pero no es solamente la ropa, en el secreto hay que ser santo también, cuando nadie te está mirando, solamente el padre. ¿Entienden? Porque hay gente llamada, Jesús dijo una palabra, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hay gente que son fornicarios y adulteros sin tener que acotarse con una mujer. Entonces, tú ves por dónde va la santidad, que no es solamente ropa Jonathan, es un complemento de espíritu en mi cuerpo. Segunda carta de San Onicense, capítulo 5, verso 23, todo vuestro ser, el espíritu en mi cuerpo se ha guardado. Entonces, no es nada más la ropa Jonathan, yo defiendo, te estoy hablando que yo, la ropa me la quito para bañarme nada más. Yo esta ropa es 24-7, con mi camisa manga larga, duermo con ella. Pero no te da calor Michael. Es que aunque me dé calor no me la quito. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que esta ropa nada más se quita para tres cosas. ¿Para qué? Para bañarse, se quita y se pone otra vez. Si tú vas al hospital y tienes que hacer un electro, etcétera, te la quita, te la pone y los que están casados para tener intimidad, solamente para eso se la quitan pero se la tienen que poner de nuevo, tampoco pueden dormir así. ¿Cómo? Tiene que ser. tú no puedes dormir sin ropa. No, es que esta ropa es la 24 horas del día. Pero ¿por qué no se puede dormir sin ropa Michael? Los 30 días del mes y los 365 días que tiene el año. Porque anteriormente cuando se desposaba una mujer amanecían sin ropa y la mujer tenía que enseñar un paño de que perdió la virginidad. Explícame un poquito sobre eso que no te puedo entender. Vamos a entrar entonces. No era que durmían sin ropa, Jonathan. Recuerda que en la antigüedad cuando se casaban, recuerda que en Israel no se podía cometer vileza y si una joven cometía vileza, la señal del pato era la sábana. Exacto. O sea, tú no puedes usar ese verso para decirme que durmían sin ropa porque ellos tienen intimidad pero automáticamente él tiene intimidad con ella. Si ella era virgen, ¿entiendes? La señal iba a quedar ahí cuando llevaban la señal de los ancianos entonces. Iban a quedar evidenciados si realmente ella era virgen, sí o no. ¿Entiendes? Entonces dice la palabra que David se quitó la ropa y empezó a danzar. No, no, no. Es que tú no puedes, por ejemplo, mira. Sí, pero David se quitó la ropa y empezó a danzar algo que traían el alca. Te voy a decir algo porque el profeta, wow, no recuerdo este profeta, es un profeta, no recuerdo el nombre, que él se quitó la vestimenta y tú sabes lo que hizo. Que montró su nalga. Sí. Entonces, ¿yo puedo hacer eso? No, claro que no. A menos que Dios te mande. A menos que Dios... Porque si yo mando el profeta también te puede mandar a ti. A menos que Dios me mande. O sea, se casó con una prostituta, yo pudo casarme con una prostituta. ¿Ve? A menos que Dios te mande. Mira lo que pasa, cuando yo tomo un verso para hacer una doctrina, hay sustento bíblico, tú no puedes tomarme un solo verso para hacerme una doctrina si tú no sabes el contexto de ese verso. Por ejemplo, en la antigüedad, Elías que hizo, no mató a 400 profetas. Yo puedo matar a gente. Claro. ¿Ve la diferencia? Yo no puedo matar. Pero por eso mismo te estoy hablando de esto. Porque sale un poquito de control el que todavía tú en tu casa. Por ejemplo, un pastor que usa unos pantalones cortos para estar frecuentemente en su casa. Ahí no frecuenta a todo el mundo. Entonces, lo que yo pregunto o la interrogante que yo tengo, ¿por qué llevar siempre ropa? Porque tú estás vestido ahora mismo con ropa bien larga. Tienes una chaqueta. Entonces, tú decirme que tú paras en tu casa con una chaqueta y un pantalón largo es algo como que no está en la mente mía. No sé si me entiendes. Estoy tratando de encajarme para que tú me puedas entender lo que te quiero decir. Entonces, ¿cuál es la intención de quedarte en tu casa así? Porque en tu casa eres tú que está. Está tu familia. Así viene una persona, ya tú te puedes poner ropa y atender a esa persona. Ok, vamos a entrar profundo ahí. Te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿Tú subirías al púlpito a predicar en Bermuda? Nunca. Y entonces, si tú no subes en Bermuda al púlpito, ¿por qué es en Bermuda? Quiero que tú me respondas. Por el respeto a Dios. O sea, que estar en Bermuda es irrespetar a Dios. ¿Me estás diciendo? Es así. Ok, entonces, si dicen toda vuestra manera de vivir, seamos santos, y tú entiendes que una Bermuda está irrespetando a Dios, por eso te dije ahorita, que tengo un mensaje con el tema, llévate el púlpito para tu casa, porque la gente se viste largo en el púlpito porque entiende que tiene que ser santo ahí, pero en su casa se mundanalizan. Son santos por par de horas, nada más, ¿entiendes? Entonces, tú no puedes decirme a mí que incluso recuerda que en el cielo no hay sensualidad. ¿Verdad que no? Y la Biblia establece que a ti se te dará una vestidura larga. Dice que a la iglesia se le concedió vestir de lino fino que era acción justa de los santos. ¿Me entiendes? O sea, de que realmente el bíblico, aún en el cielo, los serafines que están por encima de Jesús cubren sus pies con dos alas. O sea, que eso de Bermuda, amado, es antibíblico. Marco 16.5 dice que había un ángel con una ropa larga. Entonces, por eso realmente nosotros estamos revelados en contra de eso, porque la Bermuda eso es una sensualidad. Según Muda, capítulo 1, verso 19, dice que estos son los que causan divisiones, los sensuales. Pero aún en tu casa tú puedes usar Bermuda. Esto es pecado, eso crea sensualidad, aún en tu casa. Claro, amado. Pero ¿qué provoca esto en el mundo espiritual? Porque hay que ver un ultrafondo espiritual. No, bueno, si tú vas al mundo espiritual te das cuenta que tú le das entradas a lo que es o legalidad a demonios. ¿Cómo? Claro que sí. Te voy a explicar por qué. Mira, tú crees... Ay, tú me estás asustando, entonces, Mike, tú vas a asustar también en la audiencia. ¿Tú crees que los demonios tienen vestimenta? Según tu entender. Sí. Yo pienso que no. Porque recuerda que Sataná estaba vestido y te menciona la vestidura de él. Sí, porque la Biblia dice que Sataná se disfraza como ángel de luz. En poca palabra tiene vestimenta. No, no, se disfraza como ángel de luz. Es una simbología de que él es un ser de oscuridad y viene como ángel de luz para engañarte. Ahora, ¿qué pasa? Los ángeles no tienen ropa. ¿Por qué? Porque Sataná estaba vestido. Tenía, dice que de toda piedra preciosa fue cubierto, fue vestido. Recuerda que la palabra... Lo dice en el libro de Ezequiel. Sí, la palabra lucero... Espanto será y para siempre dejará de ser. Exacto. La palabra lucero significa portador de luz. Entonces, cuando Sataná pecó, él se le quitó la vestimenta que tenía. ¿Me entiendes? Entonces, los ángeles yo entiendo que no tienen ropa. ¿Ve? Entonces, aun cuando un ángel toma un antropomorfismo que es forma humana... No te ofaníes. Tiene vestimenta. Marco 16.5 aun cuando tú ves que se le aparecen a Daniel tienen vestimenta. ¿Ve? O sea, aun los ángeles visten largo y aun en el cielo se te va a tener una vestimenta sin existir lo que es la lascivia y el morbo. Yo entiendo que ellos tienen su vestimenta. Tanto así que todavía para ellos montar a una persona si no se tiene la ropa preparada... Estoy hablando ya del ámbito de brujería. Si la persona no tiene su vestimenta y está preparada con los utensilios ellos ni siquiera suben, ni siquiera se presentan. Respire a la persona, ¿verdad? Estoy hablando a la persona cuando un demonio va a subir. Poca palabra. Ellos tienen sus requisitos para poder subir en la cabeza de una persona. Una pregunta muy importante que mencionaste. Dijiste, ¿cómo tú me verías a mí congregándome en la iglesia de Marco Yaroide? ¿Cuál es la adema? Porque tengo que decirlo así abiertamente. ¿Cuál es la adema que le tiene la sana doctrina a Marco Yaroide? ¿Por qué lo atacan tanto? Si Marco Yaroide canta que se abra los cielos, que se llene tu vida. Y son adoraciones que han causado que muchas personas se devuelvan de quererse quitar la vida, de querer a un sinnúmero de cosas. Incluso vi también una pastora llamada Kenia Fernández que tengo que mencionarla por acá que fue donde Marco Yaroide y la bombardearon con bombas, con misil, con de todo. Entonces, ¿por qué atacar tanto a Marco Yaroide? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que Marco Yaroide le ha hecho a ustedes? Buena pregunta. Mira, según Segunda Carta de San Luis Ciencias capítulo 3 verso 14 Escucha lo que dice Dice claramente te lo voy a decir como lo dice textualmente Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señalalo y no juntéis con él para que se avergüence mas no le tengas como enemigo sino amonestarlos como hermano. Próximo verso se encuentra en Romano capítulo 16 verso 17 Dice Pablo que nos fijemos en aquellos que causan tropiezo a la doctrina y que nos apartemos de ello porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a su propio vientre y ese tipo de personas mi amado han causado tropiezo a la doctrina por ejemplo yo he visto en videos donde ha hecho él no sé si tú ya te ves ese video ese es viral por ahí donde él va caminando y llega a un sitio una burla del diablo y llega Marco Ayaro y le pone la mano a unos jóvenes y cae indica para atrás siendo mentira un montaje y cae indica para atrás hermano yo no lo vi claro que sí pero tú lo viste con tus ojos claro que lo vi pero cuando yo vi eso amado ya te lo puse en mitad y le dije claro bueno acá pero esto va al ser perro y serlo amado como así como tú llamas un hombre de Dios según de Pedro claro segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 20 en adelante habla acerca de eso dice que le ha acontecido verso 21 por ahí le ha acontecido lo del verdadero proverbio que él dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a su sieno entonces bíblicamente amado esa gente son unos perros y unos cerdos bíblicamente hablando porque ya le han hecho daño al evangelio a la doctrina mira el apóstol Pablo pero la Biblia te dice a ti que no llame a tu hermano Fato porque tú serás llamado a juicio en esa parte entonces utilizar una palabra como celdo a un hombre que por lo menos está buscando de Dios o tratando de por lo menos salvar el alma entonces te meten una infracción a ti en el mundo espiritual porque hay que ver los méritos de ese hombre de Dios no se sabe lo que él dejó en el mundo para servirle a Dios escucha lo que dice dice no llamé a quien a tu hermano como Fato yo no puedo llamar a mi hermano Fato pero Marco Gallardo no es mi hermano como que no mi hermano bíblicamente no es tu hermano bíblicamente no bíblicamente no y que Marco Gallardo entonces es tuyo escucha quienes son mis hermanos Jesús le dijo una ocasión a su discípulo es aquí mi hermano y mi madre el que hace la voluntad de mi padre pero él está haciendo la voluntad del padre está ganando para Dios está pastoreando una iglesia y hay muchos miembros que están ahí alabando a Dios es que son sinagogas de Satanás yo quiero que te entiendas eso mira que lo que pasa el mensaje de la siguiente iglesia vemos que la iglesia de la odisea estaba descarriada completamente y escucha lo que le dice Jesús esta iglesia al pastor eres un miserable desventurado pobre en espíritu porque era rico físicamente materialmente pero lo llamó pobre porque era pobre en espíritu no tenía el espíritu santo lo llamó miserable desventurado pero porque esta expresión en esa iglesia porque esta iglesia amado estaba en una condición de vida muerta ya no tenía al mesías ya su candelero se había apagado entonces la biblia que lo establece Jonathan Pacuano o sea yo digo lo que dice la palabra solamente la biblia dice que dice la palabra guardaos de los falsos obreros guardaos de los perros guardaos de los mutiladores del cuerpo de Cristo esa gente son mutiladores como una gente me va a decir a mi que no es pecado usa areto usa cadena usa pantalón en una mujer si el pantalón es del diablo wow las cadenas son del diablo pero Michael antes solamente usaban túnica pero porque tú usando ahora mismo un pantalón y te utilizan trajes si anteriormente lo que utilizaban era una túnica que diferenciaba era el cinto una pregunta si solamente la túnica una pregunta la túnica de la mujer no tenían pudor tenían verdad la de los hombres también verdad lo único que lo diferenciaba era el talgador que era diferente porque entonces el padre le prohíbe que la mujer se ponga traje de hombre el hombre traje de mujer ¿me entiendes? ahí te voy a hacer una pregunta Jonathan si yo de repente el pantalón lo primero que crearon ese pantalón lo crearon fue para mujer no para hombre ok si tú me invitas a predicar tu iglesia y yo voy con una falda ¿tú me dejas predicar? bueno dependiendo si te voy a dar un ejemplo o un drama aunque yo conocí un ministro que se puso una falda y una blusa nunca más volvieron a invitarlo no pero se dice la pregunta lo enterraron ahí mismo o sea a ver la Biblia dice que todo injusticia es pecado si yo no puedo ponerme una falda aunque sea larga que tenga pudrimos de tía hasta los pies largas y suelta una mujer no se puede poner pantalón porque la falda es para las mujeres y el pantalón para los hombres hay una diferencia ¿me entiendes? pero hay algunos lugares donde se usan faldas no donde en Escocia en Escocia en Escocia en Escocia entonces si esa gente se convierte en a Cristo y su y su creencia o su o lo que ellos creen es usar faldas y eso viene a la tarde entonces ellos están en pecado otra cosa vámonos más profundo por ejemplo nosotros fuimos a Colombia y vimos los indios que usan taparrabos que usan flechas esas personas cuando reciben a Cristo si esa persona después de recibir a Cristo se mueren en Cristo Jesús ¿tú crees que esas personas se pierden simplemente por usar taparrabos? te voy a explicar mira sobre Escocia primero y después sobre Escocia y luego sobre los indios mira si yo soy patrocinado en Escocia tienen que ponerse pantalón los hombres no faldas porque el pantalón es mundial hasta en China hay pantalón hasta en el último país que hay pantalón el pantalón es mundial igual que las faldas o sea en toda la falda hay pantalón todo el mundo tiene conocimiento del pantalón ¿me entiendes? o sea los escocianos ¿sí que se dice? tienen que ponerse pantalón también ¿tú me comprendes? sobre los indios mira la palabra la palabra puderismo la palabra puderismo de etia allá da un flechazo de una vez que estamos dispuestos que nos muestren la cabeza por la doctrina mira la palabra puderismo de etia esa palabra mundial porque eso es la escritura la Biblia que tienen los indios es la que tenemos nosotros entonces ellos tienen que encontrar una gente que lo guíe y le enseñe lo que es puderismo de etia porque Adán y Eva se pusieron lo que tienen los indios ¿verdad? y yo le hice túnica o sea ellos están en pecado pero dijo dijo el apóstol Pablo cuando empezó a predicar a los gentiles que los gentiles comenzaron a arrepentirse él le dijo a esta gente no podemos imponerle carga porque esta gente lo que va a hacer es que se va a apartar entonces lo que podemos hacer es cohibirlo de que ellos coman cosas sacrificadas a los ídolos no lo que pasa es que ese tema es diferente sí pero como quiera Pablo se lo aplicó ahí porque entendía que si le ponían carga a un pueblo que venía prácticamente de practicar tantas cosas por ejemplo comían carne de cerdo comían un sinnúmero de cosas hacían cierta práctica que Pablo dijo que si le añadían esa carga ellos no iban a aguantar porque eran personas que venían con una creencia de tiempo en tiempo demasiado estaban demasiado mezclados entonces tú ahora tratar de cambiar esa raíz sería un problema no, no es que eso no es un problema Jonathan porque es que tú para eso está la doctrina la enseñanza te entiendo cuando tú enseñas a una gente y tú le dices mira esto es así, así, así por la escritura tú se le explicas entonces esa gente va a entender o sea un indio por ejemplo los indios hablan español hay algunos que hablan español pero hay algunos que hablan una lengua guayú una lengua guayú ok, ok estoy hablando de los que están en Colombia ok, ok bueno los indios tú le explicas mire este así pudorismo de etia ropa larga y suelta túnica ropa larga y suelta ellos van a entender ¿me entiendes? porque una pregunta no hay ropa en la India no hay ropa en todos lados entonces ¿por qué ellos viven así? yo me imagino que en la India viven así tal vez es campo sitio que no hay tanta civilización pero en todos los lados existe la vestimenta Jonathan no hay justificación para no ponérsela tú eres que no se pone la ropa porque no quieres ser santo está fuerte tengo una pregunta muy fuerte y quiero que me la responda con toda base y con toda autoridad porque yo vi que ustedes le están dando con bomba y misil a la sierva Wendy la sierva Wendy yo creo yo en lo personal creo que creo que Wendy es una mujer de Dios una mujer que Dios llamó para hablarle a ese mundo que está ahí necesitado entonces ¿por qué están atacando tanto a Wendy? hasta tal punto que la sierva Wendy se cambió de iglesia y se fue para donde Marco Yaroy ¿por qué la están atacando tanto? si ella es una mujer de Dios mira la sierva Wendy es una corrupta es una mundana ¿cómo así Michael? no yo no me gusta denunciar por las redes pero yo te voy a hablar claro la sierva Wendy es una hija del diablo Jonathan Pacual te voy a explicar por qué ok ella habló del bolón de que se puede asesorar yo me quedé tranquilo yo me quedé tranquilo yo sí traté de comunicarme con ella que se justifica no quiso aceptar la cohesión no se quiso comunicar conmigo y yo tuvimos contacto por el whatsapp y todo y cuando hizo suya Blura no quiso hablar conmigo más porque ella sabía lo que le venía ya su bomba y su misil entonces ¿qué pasa? ahora sale un video ahí en Delicia Ford tomando el nombre de Jesús en vano escucha bien agarrando y poniendo a un mortal y humano con los cabellos largos y dice ¿qué es Jesús? ¿cómo así? donde ella dice que llega y se desmaya y cuando ella se desmaya dice que como que llega a un sitio como al cielo no sé y dice que le dice el que está ahí simbolizando a Jesús supuestamente o sea que ellos hicieron una dramatización hermano no varón la sierra buen día ha caído tan bajo amado esa mujer es una corrupta como una gente se presta para hacer como que es una burla pero una dramatización quizá que ya hizo porque hay que ver también el video y ver también la misión de lo que ellas querían hacer en el video no es que si tuve una dramatización para glorificar a Dios es que eso no fue para glorificar a Dios amado eso fue una burla a Jesús una burla completamente pero como y oye lo que dice de que Jesús le dice a ella que yo no prohíbo yo no prohíbo nada yo lo prohíbo todo pero no prohíbo nada pero y eso o sea como que Dios no tiene ley como que Dios no tiene mandamiento no tiene estatutos no tiene preceptos entonces la sierva Wendy amado tú no ves la condición que está la sierva Wendy ya moviendo la chapa ¿cómo así? en la condición que ella está claro no porque yo no he visto eso el video que ella está ella se da su vuelta y camina y enseña por atrás porque eso es lo que ella quiere que le vean el bumper ¿cómo? porque la sierva Wendy es una carnal es un pedazo de picapollo ¿cómo así? no no yo no en esta plataforma no se puede hablar mal de una mujer no no escúchame te van a bombardear es que yo respeto a las mujeres yo al principio dije que no te bombardeen que te traten con respeto pero tú hablar así que la sierva Wendy es un pedazo de picapollo es algo ya demasiado fuerte no 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 Michael es que Wendy lo que está en su carne Wendy lo que está en fama en view y en live a Wendy amado incluso mira que yo la confronté por algo en estos días que la vi que salió en un restaurante por ahí con un hombre dándole la comida en la boca ¿cómo? y cuando yo la arrepentí me dice que no que tengo el audio aquí yo lo tengo aquí el audio yo tengo el audio aquí que me dijo no Michael eso tiene que ser mentira yo tengo el audio aquí y ella me dijo no porque es un amigo oye un amigo tú no viste la gente lo puede buscar no Michael ¿cómo que un hombre? ¿pero es su esposo? no ella la sierva Wendy casada por la ley ella es casada ¿cómo así que casada? claro entonces ya me dicen pero ella dijo que es soltera yo escuché que ella es soltera ella dijo porque ella se quiere casar no porque ella quiere carne ella quiere carne ah que ella está ese caso antes ya ella es casada por la ley ella tiene un matrimonio entonces la sierva Wendy amado conforme a la escritura es una apóta y un hereje tiene que devolver ok yo entiendo que ella es mundana porque ella se fue ya pandemarco yaroide ya agarró se pasó la plancha el blober se hizo de todo pero está bonita ella sí Michael la Biblia dice pero las mujeres no tienen que ser sexas engañose la gracia y van a la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada pero las mujeres las mujeres de este tiempo por ejemplo yo no me casaría nunca con un hombre hay mujeres que tú la ves que parecen hombres que tú la ves que es rujo que la lengua que habla y que entonces habla una lengua extraña entonces yo me pegaría de una mujer que me entiende que es una lengua eso no tiene nada que ver también hay mujeres que el cabello también lo tienen que parece una cosa hermano demasiado fuerte natural también la vestimenta natural que usan es como si fuesen hombres ok yo yo me entro en lo natural pero hay mujeres que ya se pasaron de la raya en el sentido que todo lo quieren hacer con un hombre un solo peinado abierto todo el tiempo que eso no te da diferencia cuando la ven a lo lejos piensa que un hombre no hay hermosura entonces las mujeres las mujeres yo pienso que deben demostrar en el sentido que son mujeres las mujeres son atractivas las mujeres son las tienen su cabello para saber que son mujeres por ejemplo mira que es lo que pasa como las mujeres en la doctrina no se pasan blubber ni hacen ninguna de ese tipo de cosas al tener el cabello crespo el peinado el moño aquí es lo único que mayormente se pueden hacer porque el moño es enredado siempre pero una mujer no se puede soltar el cabello la realidad es que es el velo de la mujer depende se lo puede soltar no es pecado el cabello suelto dependiendo si es sin ningún tipo de compotura ni blubber ni plancha ni tenaza si el cabello suelto como por ejemplo las mujeres de Colombia de Honduras de Estados Unidos o sea tienen el cabello pero una dominicana que tiene el cabello así crespo que lo tiene prácticamente erizado hermano pero tú sabes ese hermano no puede andar con el cabello así es que realmente eso no hace la excepción de persona o sea es que ya una mujer dejarse un afro así pero tú sabes lo feo que se ve ese hermano no eso se ve bonito un afro así un afro claro hay mujeres que se tratan ese cabello y se le ve muy bonito es que realmente eso yo no lo veo bien realmente porque ya con el cabello si tiene su cabello normal que se amarre su moño aquí normal ahora si tiene su cabello lacio que se lo suelte porque hay muchos por ahí enseñando que el cabello suelte es pecado no todos salieron con el cabello que se le peina así con la mano hay algunos que hay que darle hasta hasta con grea para que ese cabello se pueda acostar es lo que te digo entonces ya por eso te menciono a las mujeres de Colombia de esos sitios porque ya es difícil de una colombiana o una hondureña con el cabello de que crespo yo nunca la he visto yo realmente nunca la he visto yo siempre he visto esas mujeres con su cabello lacio entonces si lo tiene lacio se lo puede soltar porque va mucho enseñando por ahí que no se puede que el cabello suelte es pecado e incluso yo tengo fundamento para enseñarle que si algo fuera pecado fuera el cabello amarrado exacto según 1 Corintio capítulo 11 verso 14 dice que verso como 3 o 14 por ahí dice que en vez de velo le fue dado el cabello o sea el cabello sirve como velo de la mujer o sea cuando una mujer se suelte el cabello está representando en simbología de velo ¿entiendes? entonces realmente cuando una mujer tiene su cabello así que no es lacio que es crespo yo le recomiendo que se lo amarre mejor y sobre la vestimenta también que usa la sana doctrina esa es la vestimenta real su falda está a los pies y su manga está a la muñeca ¿tú te atreverías a confrontar a Cielo Aguendi en la cabina de Dr. Natra? bueno porque hay algo que está pasando y que lamentablemente a Soporte se lo han comido allá y me disculpo a mi hermano Soporte porque es mi amigo tú lo sabes también Soporte es mi amigo y mi hermano el cual he tenido la oportunidad de tratarlo pero en estos días pude ver una situación con mi hermano Soporte donde él estuvo hablando como que cualquiera coge una soga entre otras cosas comentó y que ya no quiere salir con la Cielo Aguendi porque la gente como que lo volvaldea cuando está con la Cielo Aguendi entonces ¿tú te atreverías a ir a la cabina del Dr. Natra y sentarte ahí y reprendí a Aguendi así de cara a cara dependiendo porque mira que lo que pasa por las redes tú sabes lo que estamos viendo que la gente hace la cosa mayormente por buscar view si es para buscar view conmigo o no no ando en ese sistema ahora si hacen un pato me refiero a un pato una promesa que diga yo prometo que hagan una promesa que es lo que diga la Escritura o sea que ella se va a someter a lo que diga la palabra cuando yo le demuestre por la Biblia que es antibíblico todo lo que ella está haciendo ¿me entiendes? porque mira cuando ella estaba ahí con Soporte que ella lo que hace que se justifica que esto ella no ama a Dios realmente pues esa gente realmente yo hago lo que hago es que le explico por las redes que esa mujer es cristiana que esa mujer es demoniada ¿me entiendes? pero ¿tú crees que ella tenga demonios Wendy? no yo no creo que ella tenga demonios Wendy tiene legiones no 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 ¿cómo legiones Michael? tiene serpiente ¿cómo así? tiene dragones tiene culebra ¿cómo así Michael? tiene pitoniza hay padre tienes Isabel tiene Dalila Wendy tiene todos los demonios amado que tienen que ver con la civia tú no ves como ella comenzó al principio bien y ahora está enseñando amado está enseñando la sensualidad porque tú no ves que ella ahora lo vio salir y da una vuelta y agarra porque ella es lo que quiere que le vean amado el bumper porque Wendy no ama a Jesús ya Wendy se apartó del Mesías tú no ves como ella está hablando de mal callar porque ella se fue para allá porque eso es lo que ella quería porque ella sabe que le van a citar a toda ella ella no va a tener stop yo creo que fue por el ataque porque ella estaba bien en su iglesia pero salió todo el mundo golpeándola pues yo yo soy de las personas que he hablado de lo que es la sexualidad ahora el problema yo entiendo que sucedió con Wendy fue que ella habló de una manera poco profesional y de una manera muy abierta porque tú hablar así de esa forma porque todos hemos hablado de esos temas pero tú hablarlo así abiertamente hablando del bolón que yo quiero despertar entonces es algo que se vio un poquito morboso ¿me entiendes? sí porque ella lo dijo aún para los impíos ella le expresó porque eso era lo que ella quería en verdad como ese es su bolón como así que no te estoy explicando que ella estaba acá por casarse recasarse tú no ves como ella lo dijo y ella se deleitó ay sí que dale un despertar hermoso a su esposo que ese bolón porque ella lo dijo pensando en eso ¿tú me entiendes? entonces la sierva Wendy amado todo eso antibíblico el sesoral que es un antibíblico por eso Pablo dijo que después que perdieron toda sensibilidad dice que Pablo dijo perdón no sea como los gentiles practicando hechos vergonzosos dejaron toda sensibilidad y cometieron actos vergonzosos pero la Biblia no habla del sesoral que es pecado mira la Biblia dice ¿por qué tú por qué tú dices que es pecado la Biblia dice cada uno de vosotros sepa tener su propia posa en santidad y honor no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios ¿por qué Pablo pone como ejemplo a los gentiles? pero te habla ya de la práctica que ellos hacían por ejemplo si íbamos a Roma ahí practicaban orgía el homosexualismo entre otras cosas no se refiere a sesoral no no es que te habla que no sea ahí como ellos eso es pornografía amado ¿cómo es así pornografía? claro lo mismo que hace que practican en la pornografía sesoral que una posición rara que esto que lo otro ¿cómo? claro amado el evangélico en la sexualidad ¿cuáles posiciones se pueden y cuáles no? yo realmente no soy casado para explicarte con profundidad ese tema pero a ti te lo han explicado en la doctrina porque tú eres defensor de la sana doctrina si yo sé que mira la vida te manda a reproducirte y recuerda que el final cuando tú tienes intimidad con tu pareja el final no es el mismo es placer verdad el final es el mismo y lo que tú vas a terminar haciendo al final sea de uno es el mismo lo que pasa es que el diablo te engaña no así es mejor así te va a sentir mejor eso es mentira el final va a ser el mismo como quiera ¿cómo? ¿entiendes? entonces si el final va a ser el mismo ¿cuál es el objetivo? de una persona estar practicando todo como hacerlo sin pío entonces yo realmente veo eso como que eso Dios no le agrada por eso dice cada uno de vosotros sepa tener su propio post en santidad y en honor ¿me entiende? entonces por eso yo realmente estoy revelado en contra de eso pero ¿cuál es la postura que debemos tener un hombre o una mujer ya a la hora de tener intimidad? tiene que ser de lado el hombre abajo la mujer arriba digamos un poquito eso porque ellos no lo quedan jugados en esa parte cuando yo me case yo tendría más argumentos para explicarte pero mentallero me case no yo sé que yo no voy a hacer de que todas esas diabluras que se están haciendo de que cuando yo me case ¿me entiendes? ¿me entiendes? yo no voy a platicar nada de eso ahora ya yo te lo voy a decir sincero no, no porque no se ríen yo sé lo que tú dices yo sé lo que lo que lo que está en la doctrina es una persona que entienden que el hombre arriba y la mujer abajo no pueden es prácticamente la posición del misionero lo veo bien ahora si a la mujer no le gusta así no, no es que tiene que gustar la mamá no, no es que déjame decirte hay mujeres que no sienten así entonces ¿qué va a hacer ese hombre? lo veo bien con robo como que no siente no, no hay mujeres que nunca han sentido placer con su pareja nunca hay un problema hay un problema grave hay un problema que es la posición es que yo entiendo yo entiendo mira yo entiendo que eso no tiene que ver con posición ¿por qué? ¿tú crees que no? yo entiendo eso yo ¿por qué? porque o sea el final es el mismo y se va a hacer lo mismo bueno o sea yo no entiendo vamos a dejar este tema es mejor es mejor vamos a dejar este tema porque en realidad cuando yo me casé tengo que profundizarme en ese tema pero créeme que yo estoy transformado y definido no hay vuelta atrás con esta doctrina que bueno Michael gloria a Jesús entonces te atreverías a sentarte como me dijiste en una cabina pero tienen que respetar lo que es la palabra sobre la postura hay que meter un moderador que pueda por lo menos exacto no como carretillas sin ley como están ahí donde Natra hay como carretillas sin ley y Natra lo que está ahí curándose con ellos porque tú me entiendas como hablan en el mundo curándose con ellos puede interrumpir a soporte no, no es así un moderador usted va a hablar 5 minutos yo voy a hablar 5 minutos no me interrumpa después la escritura mire se le explica es así luego que yo entonces le dé mi argumento escucha porque no interrumpiendo usted va a refutar lo que yo le dije si usted no tiene argumento va a refutar lo que yo le dije se supone que usted está en pecado y está mal cuando no tenga argumento por eso se hace así en orden cuando yo le dé todo el argumento que le diga ella va a refutar lo que yo le dije si no refutó se cayó el debate ya se acabó todo ahí y la gente va a tener que entender que ella estaba mal pero así interrumpiendo pero la gente ama a Wendy la ama no la ama y la ha defendido porque en realidad a Wendy la ama ya han practicado una injusticia en contra de ella a Wendy la ama el mundo como así que la ama el mundo la ama pero Dios también la ama no dio la ama para salvarla pero la Biblia dice que a nosotros nos van a aborrecer por causa de su nombre y a Wendy no la aborrecen ¿por qué tú que cagas y a ella no la aborrecen? ella es amada por el mundo porque el mundo la adotó ya y ella complace al mundo ¿por qué? porque ella vive como el mundo Santiago 4.4 dice dice alma adúltera no sabéis que la mitad del mundo es enemiga contra Dios cualquiera que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces Wendy realmente el mundo la adotó y por eso el mundo la ama y tú no ves que entra en los comentarios de su video como todo el mundo le comenta wow está linda la sierva Wendy mira ah pero mira wow porque está buena mira los comentarios para que tú veas aquí a una sierva de Dios no le van a decir eso le pueden decir sierva usted tiene la gracia usted se ve bien pero por la gracia que tiene linda en Dios pero no como lo dicen los impíos wow la sierva está buena wow mira la sierva pero por qué se lo dicen pero tú entiendes que es porque ella está enseñando la chapa es que la sierva Wendy la sierva Wendy es un pedazo de carne con ojo amado la sierva Wendy es una pechurina es un jamón amado es un salame todo lo que tiene que ver con carne es la sierva Wendy la sierva Wendy amado un pedazo de carne con ojo ya porque no tiene Jesús ¿por qué ustedes atacan el recasamiento Michael? bueno muy buena la pregunta romanos capítulo 7 verso 2 en adelante dice que la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive pero si él muere ella es libre de casarse con quien quiera pero si en vida del marido ella se uniera a otro hombre será llamada adultera primera de corintios capítulo 7 verso 11 dice que si tú te separas por algún motivo dice que te puedes separar pero no te puedes casar de nuevo ¿entiendes? o sea no te puedes o sea que recasamiento antibíblico eso no existe recuerda que aún en la antigüedad el libro de Deuteronomio capítulo capítulo bueno no recuerdo se me fue el verso no recuerdo el verso se me fue pero donde donde dice que claramente cuando un hombre tomaba esposa ¿verdad? dice claramente ah 22 22 en adelante cuando un hombre tomaba esposa cuando ella cometía vileza en su casa y este hombre tenía razón ella la pedreaban pero porque se casaba de nuevo porque ella era muerta pero si era mentira que él ella no hubiera cometido vileza él tenía que pagar una muerta y dice que nunca más podía despedirla de su casa ve que no es recasamiento de la antigüedad ¿entiendes? entonces realmente eso es antibíblico lo que pasa es que mucho para querer tú sabes se casan pero ¿por qué Moisés permitió dar cartas de divorcio? eso es profundo eso es profundo te lo voy a explicar cuando se le acercan para atentar los judíos a Jesús recuerda que el libro de Mateo fue dirigido específicamente a los judíos entonces cuando se le acercan para atentarle le pregunta y Jesús le dice ¿qué os mandó Moisés? ellos le dicen ahora ¿qué hace? Jesús está confrontando a los judíos con sus mismas leyes por eso Jesús le cita el libro de Deuteronomio capítulo 24 que ande habla que Moisés dio carta de divorcio pero Jesús le explica ¿por qué? por la dureza de su corazón pero al principio no fue así o sea Jesús le está diciendo a ellos Moisés lo permitió por la dureza de su corazón o sea que no era que Dios le estaba probando pero ¿me estáis cuál era la dureza del corazón? porque yo investigué el trasfondo de esto y era que ellos por cualquier causa estaban creando mentiras para hacer que las mujeres la pedreaban entonces cuando ellos vieron que esta gente eran pecaminosas que cometían ese pecado que permitían que maten a otras mujeres a esas mujeres para casarse de nuevo entonces Moisés dijo no esta gente hay que permitir que por lo menos yo den carta de divorcio porque no se van a morir entonces la cuestión está Michael te voy a hacer una pregunta y quiero que con razonamiento humano tú me puedas responder un hombre que golpea a su mujer la maltrata incluso hemos visto hombres que han apuñaleado que han dado puñal a su mujer ¿tú crees que esa mujer debería de aguantar todo eso otra cosa también una mujer casada viene un hombre cogiendo mujeres afuera tiene el sida o al hospital le dieron el dictamen está enfermo ¿tú crees que esa mujer tiene que permanecer casado casada mientras vida tenga con ese hombre que maltrata o con ese hombre que está enfermo mientras vida tenga? se puede separar pero no se puede casar según la escritura mira según la escritura hay tres tipos de eunucos que Pablo menciona ok y aquí podemos entrar en ese tema por ejemplo Pablo dice hay eunucos que nacen eunucos hay otros que se hacen eunucos por causa de los hombres y otros se hacen eunucos por causa del reino aquí entramos al eunucos por causa del reino cuando una persona por ejemplo se casa y lo maltratan se puede separar ahora por causa del reino para salvarse no se puede casar de nuevo porque tiene que salvarse ¿verdad? pero las personas que se recasan se pierden bíblicamente no que se pierden si no se repiten están perdidos la biblia dice que los adultos y los fornicarios los juzgarán a Dios una pregunta ¿quién te va a juzgar a ti? a todos a todos por igual entonces ahí es el tema dice que los adultos y los fornicarios los juzgarán a Dios ¿dónde será ese juicio? ese juicio será en el gran trono blanco que hay que muchos no conocen esa parte a los adultos y los fornicarios los juzgarán a Dios mismo Dios ahora ¿qué es lo que dice el texto? que Dios juzgará a aquella persona ¿para qué? para condenación ¿entiendes cuál es el asunto? yo en una parte Michael porque yo tengo que ser sensible es una audiencia una gran audiencia que ya se recasó pero yo tengo que ser sensible con ellos entendiendo cierta postura yo sé que tú defiendes tu postura por la palabra está bien pero hay que ser consciente porque hay personas que se casaron siendo impías que no conocían de Jesús se casaron en el mundo entonces tú decir a una persona que tiene que volver a buscar a su esposo ya cuando ese esposo se fue de la casa tiene cuatro hijos tiene una familia ya se casó por allá entonces tú decir que pero esa persona no te puede casar tiene que dejar a la persona ya con la que tú formaste una familia es algo como descabellado y otra cosa también que te quiero hablar que te quiero mencionar yo tengo tres personas que yo le estoy pastoreando que tienen sida y ¿sabe por qué? fue por el consejo de un pastor que le dijo no, la mujer se santifique en el hombre y el hombre la mujer recibe y ahí tienen sida estamos hablando de hombres que eran infieles hasta la tasa que solamente era prostituta y prostituta y de todo entonces viendo este panorama como las cosas están ya en República Dominicana hay más de 200 mil casos de gente contagiada con sida viendo la situación como está tú entiendes que una persona se da cuenta que a su pareja le es infiel en una amplitud tú crees que esa mujer debe recibir ese hombre o ese hombre recibe esa mujer aunque hizo y deshizo por ahí por la calle es mejor tú agarrar a esa persona ok, no son compatibles este hombre no está en esto violentó el contrato solemne o el pacto con solemne que hizo ante la iglesia ante Dios no es mejor cortar con ese contrato y que esa mujer o ese hombre se pueda casar nuevamente con una persona que siente esté en Dios ¿por qué tú decir que mejor esa persona se quede sin casar cuando esa persona no tiene don de continencia? eso es prácticamente mandarlo al mundo esa persona lo que va ahí se va a descarrear y va a hacer lo que sea allá y afuera en el mundo se va a casar como entienda no, porque mira que es lo que pasa por eso no podemos ignorar lo que dijo Jesús y Jesús explicó claramente o sea, Jesús dijo que algunos se hacen únicos por causa del reino o sea si tú porque por ejemplo mira la gloria venidera no podemos compararla con nada de este mundo o sea si tú tienes que hacerte un uco hacerte un uco por causa del reino tú no lo harías pero es que el casamiento solamente es aquí Michael allá arriba tú no vas a tener ese deleite que no pero exacto que como Salomón y que en el libro de cantar por eso te digo que hacerte un uco por causa del reino por ejemplo me preguntaste sobre el del SIDA mira muchos están minimizando el poder de Dios realmente ¿en qué sentido? Dios sana hermano mío y Dios es un poder de un Dios de poder o sea yo entiendo que si una persona tiene SIDA ok no te llegue a ella pero por lo menos óbrele al Padre no te una por el momento no tenga relaciones pero por lo menos óbrele al Padre dile Dios sánalo Dios yo entiendo que lo hará hará la obra yo confío en que Dios lo hará porque es una pregunta es imposible para Dios sanar no pues claro que no ahora Jonathan otra pregunta ¿por qué Dios no está sanando casi gente? tú no te has puesto la pregunta amado la gente está ignorando el poder de Dios muchas personas yo he visto Dios sanando en las campañas que nosotros sí yo sé que Dios sana yo sé que Dios sana yo sé que Dios sana pero me refiero a que mucha gente eh duden del poder de Dios entonces tal vez hay personas que están en esa situación y dudan yo lo sanaré entonces automáticamente entra la duda y está ahí Dios no puede hacer nada entonces yo entiendo que si con fe tú le oras a Dios Dios es mi esposo no me puedo casar Dios va a obrar porque Dios ve que tú no te puedes casar con otra persona y yo sé que Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús ¿me entiendes? pero es si tú crees pero Dios no lo va a sanar tú con duda Dios sánalo pero dudando pero hay que entender una parte Michael porque la fe es un don la Biblia en el libro de los Corintios te revela que la fe es un don y no todo el mundo tiene ese don de la fe ¿me entiendes? hay que entender y sobrellevar también a los hermanos en otro aspecto pero yo entiendo que cada quien tiene que hacer un esfuerzo porque cuando una persona duda amado yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma fe pero hay personas que dudan amado y aunque tengan fe muchas veces pero en un momento le entra la duda a todos nos llega la duda ¿me entiendes? pero en ese momento por lo menos creerle que Dios lo hará pero yo lo que no te da para mí no se puede casar aunque el hombre tenga sida se murió solamente bueno aunque hay algo si el hombre tiene sida tiene posibilidad de casarse de nuevo porque el hombre se va a morir claro porque si Dios no lo sana se va a morir si están en duda de que Dios lo puede sanar se va a morir entonces si se muere y ella se puede casarse otra vez entonces dice la palabra que la paga del pecado es la muerte entonces si usted pecó que está es muerte entonces si la persona agarra y comenzó a adulterar y hacer todo tipo de cosas como está es muerte entonces dice que el matrimonio hasta que la muerte lo separe entonces esa mujer está libre ¿cómo que no? no no ¿cómo que no? usted está hablando de una muerte física usted no te modifique con eso Jonathan no usted está hablando de una muerte física no tiene muerte espiritual claro solamente la muerte lo separa está bien está claro ese tema dijiste algo en una en una entrevista acerca del cerquillo yo tengo barba y tengo cerquillo de la barba y es una pregunta muy importante que yo sé que dentro de la sana doctrina en la iglesia que ustedes creen no se permite este tipo de diseño ¿por qué los diseños de barba no se permiten? ¿y por qué ustedes le llaman perro a la gente que se hace diseño y otra cosa tú dijiste que tú no te haces cerquillo ¿cuál es la intención de no hacerte cerquillo? ¿por qué no te lo haces? bueno mira sobre el cerquillo el cerquillo no es pecado para mí no es pecado el declarar de toda la multitud realmente yo dejé de hacerme cerquillo porque realmente todo el mundo lo sabe tú y todos los varones que están ahí los masculinos que me están mirando que el cerquillo te cambia el rostro el cerquillo yo entendí que me da buena hermosura que yo ni tenía ni tampoco quiero o sea cuando automáticamente yo me haces cerquillo mi rostro cambiaba y la gente pero mira te ve bonito vamos cambiate y yo oye esta mueca entonces yo entendí que el cerquillo no existía era antigüedad ni siquiera y que eso es un diseño realmente y como eso te cambia el rostro y te pone más bello más bonito no es que de pecado ser bonito pero naturalmente claro naturalmente o sea yo estoy ahora yo me recuerdo ¿verdad? yo no me hago cerquillo pero si automáticamente yo me hago cerquillo el rostro es diferente Jonathan mi rostro cambia pero no es bueno que la sierva te miren a ti con ojos de agrado porque tú te vas a casar Michael si amado si amado pero porque a mi amado por eso me lo dejé de hacer oye lo que tú estás hablando por eso me lo dejé de hacer porque la gente entiende que el cerquillo es lo que lo pone lindo y lo que lo pone hermoso y que sin el cerquillo hay gente que si no se hacen un cerquillo no salen ni al patio entonces ¿qué dijo Pablo? buscáis el favor de los hombres el de Dios pero la Biblia dice que a Lucifer lo vitieron con toda piedra preciosa eso quiere decir que también Dios resalta la hermosura de Aron si pero Aron también Aron también se puso la túnica de Aron dice que era para la hermosura pero fue la vetimenta tu vetimenta así mira como yo estoy bien bonito ¿me entiendes? pero ya di que el cerquillo no eso me cambia el rostro y eso me da una hermosura que yo no tengo ni quiero entonces la barba la barba tú me vas a hablar a mí abiertamente si tú tienes que dame mi palo a mí dame mi palo ¿qué tú piensas de mi barba ahora a mí? la barba no es pecado si es normal déjase a todo así ahora lo que es pecado es el diseño ¿cómo? este diseño es pecado explícame por qué sí porque mira cuando tú analizas sobre el diseño ¿verdad? es la barba hay cosas que la Biblia textualmente no te la dice ahora si tú te fijas la Biblia te manda a recortarte ¿verdad? tú te puedes dejar tu barba normal pero la barba larga no es pecado solamente te manda a recortarte la barba está normal una pregunta cuando te afeitas ¿tú te haces diseño o por qué tú no te la dejas a tobar? es así así que crece natural yo nunca me la he bajado ni nada o sea tú no te haces diseño en tu barba ahí hay un diseño ahí por acá míralo ahí pero por qué pecado eso es lo que te digo es lo mismo tú te puedes hacer una raya en la cabeza claro que sí una raya claro no solamente una yo me puedo hacer 50 ¿cómo así Jonathan? claro lo único que no me líce todo me líce pero todo me conviene yo sabía que tú vinieras por ahí por esa parte entonces tú tienes que entender que así como tú no te puedes hacer un diseño en la cabeza por ejemplo si yo estoy en una dramatización por ejemplo nosotros que estamos en proyectos de película si yo en una dramatización voy a hacer una película y me tienen que hacer raya yo estaría en pecado haciéndome la raya simplemente por un drama descarriado 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 sí porque tú sabes que Jesús dijo en una ocasión que no dejaré padre o madre o casa o se niega a sí mismo no puede ser pero es proyectando una película Michael o sea tú estás tú también estás diciendo que la película es mayor que Jesús porque tú me estás poniendo a la película pero que eso no tiene nada que ver con Jesús eso tiene que ver conmigo si ve en contra de la Biblia y en contra de la Escritura ve en contra de Jesús porque es la doctrina de Cristo ¿cómo así? pero antes anteriormente se rapaban la cabeza Caco no no se recortaban pero se recortaban cuando estaban en duelo se rapaba la cabeza Caco pero tú me estás hablando de tú me estás hablando de raparte la cabeza no de hacerte raya pero como quiera viene siendo lo mismo ¿qué quita de más? mira la Biblia dice la Biblia dice habla de las tonsuras la tonsura mucho lo confunden ni quiere que habla de trenza no hay trenza ok la tonsura pero al profeta Ezequiel dice que lo tomaron por las que deja que son trenza entonces ¿qué tú me dices del profeta Ezequiel? no porque como te explico mira vemos que este hombre Abraham mandó no no pero háblame de Ezequiel no no pero voy a entrar por ahí háblame de la trenza de Ezequiel voy a entrar por ahí pero voy a entrar por el punto porque para yo explicar tengo que entrar por el punto para que tú me entiendas me entiendes mira Abraham mandó pendiente para cuando mandó a buscar a la esposa para esa entonces es pecado yo ponerme arete no me puedo poner arete no me lo puedo poner verdad y en la antigüedad usaban prendas entonces tú no puedes tomar un texto para justificarme otro por eso te existe ahorita donde el profeta se bajó los pantalones se quitó los pantalones y enseñó su parte entonces tú puedes hácelo entonces tú no puedes hacerlo entonces tú no puedes tomar un verso de un profeta él ya mató yo puedo matar yo no puedo matar porque si vamos a la biblia si vamos a la biblia dice la palabra que cuando Dios sacó al pueblo de Israel lo sacó con riquezas si le puso arcillo le puso arete le puso de todo todo tipo de joyas yo no se lo puse en ningún momento yo sé cuál es el verso que tú me estás ese verso que tú me estás hablando le dice que te puse te atavie exacto le puso todo tipo de prendas para que las naciones pudieran ver que Dios lo sacó de Egipto con riqueza que las naciones de la tierra temían cuando veían el pueblo de Israel aún en el desierto caminando con tantas riquezas no es literal no es literal el padre lo estaba comparando con una reina ¿cómo así con una reina? sí, sí para que el pueblo de Israel entendiera el amor que tenía hacia él ¿cómo así? estaba hablando de la ciudad pero si Dios vistió a Lucifer pero no le puso eso que esmeralda zafiro cabuncle ónice oro y todo tipo de vestimenta o todo tipo de piedra preciosa ¿qué no seremos nosotros? entonces una persona que use areto ¿por qué está en pecado, Michael? bueno, mira si allá en el cielo caminaremos en calle de oro caminaremos tú puedes usar oro pero no por ejemplo tú puedes tener oro por ahí guardado para tú empeñarlo tú venderlo ¿cómo así para empeñarlo? y no es pecado entonces si yo me pongo una cadena pero si te la pones es pecado, claro yo no me la pongo no porque considero que es pecado sino porque en mi iglesia está la regla de que no se usa la cadena pero para mí no es pecado usar una cadena ni un guillo es una costumbre pagana amado entonces esto es un anillo es de oro ¿cuál es la diferencia de yo usar una cadena o un anillo? no porque eso representa eso representa tiene una simbolización ya la cadena también tiene una representación ¿cuál? claro tiene una representación de verme bonito ¿ves? no hay justificación de mociar el cuello no hay justificación pero esto también es lo mismo eso representa representa que tú estás casado eso representa un pato con tu esposa ¿ves la diferencia? por ejemplo si yo me caso y yo voy a una actividad sin mi anillo otra jovencita pues mira el varón y tirame el ojo ¿entiendes? entonces cuando uno se pone el anillo ella te mira no, ella está casado ella tiene dueño por eso a Abraham le llevó muchísimas parendas a Rebeca a eso voy ¿me entiendes? ¿qué ley tenía Abraham? la única ley que tenía Abraham era la circuncisión Abraham no tenía ley Pablo dijo que donde no hay ley no se inculpa de pecado ¿ves? entonces vemos que Génesis capítulo 35 verso 2 en adelante Jacob mandó a su familia a despojarse de los atavíos dice que ellos quitaron los salsillos que tenían en sus orejas ellos se despojaron para que el Dios que se me ha aparecido hable con nosotros entonces es otro capítulo 33 verso 5 vemos que también Jehová le habla y le dice vosotros sois un pueblo de dura service ahora yo subiré en medio de ustedes y los consumiré dice que ellos se despojaron y quitaron todos sus salsillos también pero hay que ver por qué fue que Dios le mandó a quitar los salsillos porque en ese aspecto fue que el pueblo se corrompió el pueblo pecó delante de Dios de poca palabra ellos tenían todo eso porque Dios se lo dio Dios lo enriqueció no 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 de donde ellos venían no fue Dios de donde ellos venían de Egipto ellos vienen con gotubre pagana de Egipto ellos vienen de Egipto con toda su diablura y toda su corrupción ellos vienen de Egipto lo que pasa es que Dios está depurando un pueblo sí pero como tú siendo esclavo vamos allá como tú siendo esclavo tú vas a tener oro y vas a tener de todo entonces esa es la palabra que Dios permitió que Faraón le pudiera le pudiera dar para que el pueblo se fuera no lo dejaron con la mano vacía porque fue con dureza que Dios sacó a los a los hebreos fíjate que viene de Faraón fíjate que incluso viene de Faraón pero en esta parte cuando Dios le quita las prendas es porque ellos tenían su corazón entenebrecido eran malos en servidumbre entonces Dios le dice no tienen que despojarse de todo eso para que la gente vea su desnudez es que si venimos a la gracia también venimos a la gracia vemos que Pablo prohíbe todo eso y el apóstol Pedro ¿me entiendes? ¿en qué lo prohíbe? explícame eso sí mira primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice así mismo las mujeres se evitan de ropa de coroas etcétera no con peinados o tentosos ni oro ni perlas pero ¿a quién se refiere el apóstol Pablo en esa ocasión cuando le está hablando ahí? ni vetidos los ojos vamos a entrar ahí ahí habla fue Pablo Pedro habla en el capítulo en el capítulo 3 de primera de Pedro capítulo 3 de primera de Pedro habla de que vuestro atavío no sea el externo o sea por fuera no sea el externo de prenda o de vestido lujoso etcétera sino de un del interno de un corazón incorruptible ¿pero a quién a quién Pablo le hablaba? Pablo a la iglesia Pablo le hablaba a la iglesia era ¿cómo que no? ¿a quién en específico? ¿le hablaba a Israel a los judíos o le hablaba a los gentiles? Pablo le hablaba mayormente a los gentiles pero Pablo recuerda que en la iglesia recuerda que en la iglesia estaban unidos estaban todos unidos ¿por qué el apóstol Pablo le predicaba a los gentiles de esa forma? porque la 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 obsesión por la prenda y por la cosa era algo exagerado entonces por eso el apóstol Pablo tiene que reprenderlo duramente porque ellos estaban enfocando más en la vestimenta en mostrar que ellos podían ellos podían tener algo más que a Dios no no por eso el apóstol Pablo lo reprendía así con dureza es que no hay un solo verso bíblico Jonathan que tú me vayas a buscar a mí para justificarme eso porque todos los versos bíblicos que yo te he dado y Génesis que a un Jacob le dice a su familia que se despojen de sus atavillos eso también a un Pablo y Pedro hablando en contra de eso o sea tú no tienes justificación a lo que tú me estás diciendo que era porque o sea no hay un argumento entonces tú entiendes que en el cielo no nos vestirán con nada con nada extraño nosotros solamente recibiremos unas ropas replantecientes ahí en el cielo no te van a poner no te van a poner un bling bling ni te van a poner esa parte yo digo que está exagerado pero que una persona puede usar un guillo de oro no es como un guillo o una cadenita de oro aquí lo único que se permite son los anillos porque tiene una simbología una representación de que tú estás casado según la escritura yo entiendo que todo ese oro que está en el cielo yo sé que aunque sea no te lo van a poner bueno Michael no no te lo van a poner yo creo que sí tú crees que sí pero no es así yo creo que sí si Satanás evitió a Yago con toda esa con toda esa prenda con toda esa joya y todas esas cosas porque yo no me puedo vestir con todo pero tú crees que la vestimenta que te van a poner en el cielo es una ropa normal de aquí de la tierra ok es una vestimenta espiritual pero si allá en el cielo existe todo eso emeralta cabúnculo ónice oro zafiro entonces se va a estar desperdiciando eso ahí vamos a ver millones millones de personas salvas viéndolo el oro junto a la piedra de fuego viendo todo ahí y tú no vas a usar nunca nada de eso no eso está ahí simplemente porque Dios lo creó no desperdiciándolo no porque en el cielo no hay colmado o sea tú no vas a agarrar el oro ni venderlo ni nada o sea eso va a ser para nosotros porque nosotros entiendes tendremos eso ahí y caminaremos siempre con Jesús etc pero no que te van a hacer un arete una cadena un guillo no tú dijiste que no hay colmado pero alguien tuvo que fabricar la mesa que están preparadas para nosotros el mismo Jesús alguien tuvo que preparar la cena eso fue preparado para la iglesia entonces algo fuerte claro alguien tuvo que preparar la morada y ya Jesús lo hizo para que nosotros gocemos de eso gloria a Jesús Michael si tiene algún consejo para los hermanos que están ahí hermano hay algunos temas que usted ve que yo ataco a Michael pero no con la intención de degradar ni yo degradarme hay cosas que usted sabe uno la debe simplemente para que el pueblo pueda abrir sus ojos amén amén en mi iglesia no permite los collares no permite vivir nada de eso yo no lo practico hay algunas cosas que yo no considero que sean pecados pero yo no lo uso amén amén bien entonces Michael si tiene algún consejo para los hermanos este es el tiempo viene otra entrevista después de esta un consejo y también tus redes sociales por favor anúnciala para que los hermanos te puedan seguir amén bueno el consejo que le queremos dar a la multitud es que cada día más se acerquen a Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por el aún incluso el público que te sigue que no es cristiano le decimos que Cristo es la única solución gente que están en depresión gente que se quieren quitar la vida Jesús es la única solución a tu vida y cuando Cristo llega todo cambia así que Dios le bendiga y le guarde a todos me pueden buscar en todas mis redes sociales como Michael Valdés el defensor en TikTok Instagram y YouTube y en Facebook también como Michael Valdés estamos allí y le decimos a la sierva Wendy que por favor se retrate y que se lleve a ser mundana que lo sea pero que trate de no golpear la doctrina y no seguir cogiendo el nombre de Jesús en vano para que Dios le mande el bloque del cielo está bien mi hermano si tiene si puedes orar por el pueblo ahí este es el tiempo amén sería bueno porque hay mucha gente que nos dice a mí me va a hacer una oración para que el Señor le esté fortaleciendo ¿sabe qué? aquellas personas que necesitan de su fortaleza mucha gente que se están descarriando Jonathan y gente que están tirando la toalla porque a veces no pueden más y yo creo que estemos orando para que Dios fortaleca a esa persona amén a esos jóvenes que están en guerra aún con su carne que el Señor los fortaleca en el nombre de Jesús Padre en esta hora Dios seguimos ante tu presencia es aquí Dios mío te presento esta plataforma también Dios mío que tú sigas obrando Dios mío mira Jonathan Dios mío su equipo de trabajo Dios mío en el nombre de Jesús mira Dios te presento tu pueblo el cuerpo eclesiático Padre para que tú fortalecas a los jóvenes Dios mío cada persona que necesita Padre de tu santidad Dios mío que necesita tu fortaleza Dios mío Padre nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios tengo que decirte algo Michael y el Espíritu Santo me ministraba algo muy importante pues tú no has buscado fama hay cosas que te han llegado simplemente porque Dios la ha puesto y para ese tiempo Dios te va a posicionar ¿sabes por qué? por tu corazón porque en tu corazón hay humildad gloria a Dios y aunque gente no quisiera no han querido reconocer eso en tu vida Dios lo ha puesto en ti eso es lo que te caracteriza en medio de todo tu humildad y Dios te va a posicionar por eso gloria a Dios te va a posicionar aún en este tiempo Dios te ha movido y ha quitado personas de tu lado personas que eran de para ti de importancia y Dios la ha movido y tú has dicho perdón acá Señor ¿qué es lo que está pasando con esto? porque pasa que hay personas que iban a estorbar el propósito de Dios porque hay personas que no han visto con los ojos que tú estás mirando porque tú no usas las redes para popularidad y no has peleado por popularidad hay ofertas que te han llegado que tú sabes que eran de importancia pero tú las dejaste simplemente por agradar a Dios y en este tiempo Dios te va a posicionar hay una altura que vas a llegar simplemente por la humildad que manejas y que Dios te bendiga dame la mano que Dios te bendiga Dios en tu vida Michael en todos los aspectos financieros que Dios te abra puertas grandes que llegas a la nación y puedas predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo en el nombre poderoso de Jesús amén gloria a Dios gloria a Jesús mi santos hermanos yo le bendiga a todos oren por mi hermano Michael siempre llévenmelo en oración hay un grupo hermanos que son despiadados me atacan este muchacho y vamos a meterle bomba también a ellos en el nombre de Jesús así que no me ataquen a Michael déjenmelo tranquilo es un muchacho que está defendiendo la palabra de Dios está manejando las escrituras de una manera terrible así que Dios le bendiga suscríbase si no has suscrito vaya también al canal de él suscríbase ya hermano yo sé que este muchacho le puede ayudar espiritualmente chalo y será hasta la próxima bye bye y será hasta la próxima